El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que es posible ganar la reelección en los comicios del 20 de mayo con 12 millones de votos de un padrón electoral de 20.5 millones de electores. Maduro descontó que todos los militantes inscritos en el partido votarán por su reelección y que además buscarán a otros para que voten por él. Desde que comenzó la campaña el mes pasado, Maduro llamó a sus partidarios a darle una victoria con 10 millones de votos, algo que ni el fallecido mandatario Hugo Chávez logró en tres reelecciones. En la continuación de la campaña electoral, el presidente llegó a la isla Margarita para entregar viviendas construidas por el gobierno y luego participó en la concentración oficialista. Maduro volvió a ofrecer la prosperidad económica a pesar de que el país está azotado por una dura crisis económica, con hiperinflación, depresión y una creciente ola migratoria. Sin embargo, se ha mostrado confiado en que logrará la reelección. Notimex. 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 Notimex.